Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, y es mi placer informarles que en este canal ya se encuentran resumidas y revisadas absolutamente todas las series de las Tortugas Ninjas, inclusive esa rarísima versión live action de Fox Kids, que hizo aplaudir a muchas furros. ¿Cuál será la mejor? ¿Cuál será la peor? Pues empecemos de una vez con este top genérico. En el quinto lugar tenemos a las Tortugas Ninja, la nueva mutación, la cual tiene tremendo presupuesto considerando que era un show de TV. Inclusive diría que se ve mejor que en las películas. Bueno, al menos el traje de las Tortugas porque los demás, oh por Dios. Oh, pero ¿qué le hicieron a Destructor? La mitad del espíritu de estas Tortugas es muy similar a la de los 80. De hecho, al menos en Latinoamérica conservaron sus voces originales. La otra mitad corresponde a una serie de los Power Rangers, con la que de hecho hicieron un crossover. Lo nuevo que aportaba la serie era la llegada de Venus, la quinta Tortuga, cuya historia corresponde a la trama de la serie. ¿Se supone que era la quinta hermana, pero las Tortugas la trataban a veces como interés amoroso? Bueno, para la historia y estas cosas medias raras, tienen el resumen en este canal. Como serie de comedia no está mal, cumple su objetivo de ser divertida, aunque mucho de su comedia sea involuntaria, por lo ridículo que se ve a veces. Lamentablemente su trama no da para más, porque si le querían copiar a los Power Rangers, para eso estaban los Power Rangers. Bueno, y por eso es la serie más corta de las Tortugas Ninjas, con un total de solo 26 episodios. Por todo esto y más, merece estar en último lugar. En cuarto lugar tenemos a la versión del 2018, Rise of the Ninja Turtles. La cual tiene dos facetas, la primera como una caricatura episodica, con capítulos de 10 minutos tipo Nicktoons. La cual hace muy bien, aunque a veces se ponga muy exagerada y a veces con chistes un poco forzados. Porque sus personajes nunca se quedan quietos, pero en líneas generales está bien. Con los mejores personajes siendo el loco de Donatello y Cassandra, la integrante genérica del Clan del Pie. En su segunda faceta es donde no funciona muy bien, y es cuando intenta contar una historia. Ya que la serie pasa tanto tiempo en tono de comedia con personajes caricaturescos, que cuando se pone seria no te la puedes tomar en serio. Sobre todo porque cuando cuenta la historia cambia de manera muy brusca su tono, a uno súper emocional y serio. De hecho en la película de 2022 se dan cuenta de esto e intentan equilibrar un poco más la balanza en cuanto a comedia y seriedad se refiere. Su segundo defecto al contar su historia es que su ritmo es muy malo. En ambas temporadas cometen el mismo error, contando la historia de su temporada en pedazos muy pequeños durante sus episodios. Para los dos últimos capítulos finales de la temporada puedan lanzar toda la carne al asador, apretando una historia que se siente sumamente forzada y salida de la nada. Sobre todo se siente esto durante su segunda temporada, ya que al menos en la primera intentaron contar la historia de a poquito durante todos sus capítulos. Pero en la segunda al final de la temporada se sacan hilos argumentales que nunca de los jamases se habían contado durante la serie. Nunca fueron anticipados, sintiéndose un final sumamente apresurado y artificial. Y como ejemplo tengo lo que le hicieron a Splinter, que era cualquier cosa menos Splinter, pero oh por dios. El personaje era tan cómico y fuera de lugar que cuando lo quisieron volver en un verdadero Splinter durante la segunda temporada, no resultó mucho que digamos, porque no te podías tomar en serio al personaje en sus momentos más emocionales. En conclusión, el ascenso de las Tortugas Ninjas como caricatura episodica está bien, pero en historia no tanto, por querer abarcar dos facetas muy distintas. Al final no consigue excelencia en ninguna, tal vez si se hubieran enfocado en una sola faceta, les hubiera ido mucho mejor. Y es por eso que solo tienen 38 capítulos en dos temporadas y por supuesto, su película, que la verdad es bastante entretenida. Así que por no ser una mala serie, pero si no saber elegir su identidad, esta serie merece estar en cuarto lugar. En tercer lugar tenemos a las Tortugas Ochenteras, que puede que no tenga una historia sobresaliente, salvo sus últimas tres temporadas. Pero se concentraron en ser una caricatura muy divertida, y les salió bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta la época donde salió. Imagínese llegar con una idea para una serie que trata sobre Tortugas Ninjas Adolescentes Mutantes, y que los productores te la acepten. Claro, es normal ahora, pero en ese tiempo, era un riesgo total. Sobre todo teniendo en cuenta que los cómics en los que se basa esta alegre serie, son bastante siniestros. Por lo que el cambio de aura hacia uno más cómico, pudo haber molestado a más de un fan. Pero bueno, allí no existía internet. Sin embargo fue un riesgo que salió bastante bien, ya que vio pie a un sinnúmero de copias de su franquicia. ¿Acaso quieren un video de sus copias? Déjenlo en comentarios. Su comedia era simple pero efectiva, y aunque con el paso del tiempo se volvió repetitiva, nunca traicionó sus raíces, hasta las tres últimas y oscuras temporadas. Diría que esa fue la razón de su término, pero al igual que con los Simpsons, cuyo fin no fue el cambio de voces, sino que era un problema que venía arrastrando de temporadas anteriores. El cambio hacia un tono más oscuro fue debido a que las tortugas ya estaban desgastadas, y se querían aprovechar que al final de los noventas, las series se estaban volviendo más oscuras. Y aquel desgaste fue debido a que no supieron cuándo terminan la serie. O sea, imagínense que estaban tan exhaustos los pobres guionistas que una temporada entera la dedicaron a que las tortugas se iban de vacaciones, a viajar por todo el mundo. Si ese no es un síntoma de un desgaste, no sé qué es. Es como el capítulo de la playa, pero en este caso, la temporada de la playa. Pero podríamos culpar a los productores, ya que estaban nadando en dinero con una nueva franquicia. Había que estrujar a lo que más pudiesen. Por ser la precursora de la franquicia de las tortugas, ser una caricatura divertida, pero no saber cuándo terminar, las tortugas ochenteras merecen estar en tercer lugar. En segundo lugar, tenemos la versión del 2003, la cual significó un cambio en la franquicia, que sus siguientes versiones seguirían, y sería la de agregar una historia. Tal como pasó con las últimas tres temporadas de la versión de 1980, tiene un tono más oscuro, donde Destructor ya no es el simpático villano que pierde constantemente, sino que un villano maquiavélico que tiene una historia de trasfondo, junto a Splinter. Un tramo importante el cual incluye a la familia de ambos. Lo más importante de esta serie es, que lleva muy bien su historia y desarrollo de personajes, que a diferencia de los puestos anteriores, donde no existe o es muy apresurada, estas virtudes estarán presentes durante todos los capítulos de la serie, con los personajes cambiando poco a poco, progresivamente, tanto los buenos como los malvados. Como Karai, hija de Destructor, quien pasará por un desarrollo de personaje durante toda la serie, fiel a su padre hasta que se da cuenta que carece de honor. ¿Y para qué decir, Baxter Stockman? Por lejos, el personaje más sufrido que he visto en una caricatura, que se supone que es para pequeñines. ¡Uf! Y ese episodio sobre su infancia, definitivamente es cine. Inclusive le darán más protagonismo a personajes que en sus versiones anteriores, no tenían mucho trasfondo, como Abril O'Neill y Casey Jones, donde también tendremos telenovela. Entonces, si esta serie es tan buenarda, ¿por qué no es la primera en el ranking? Pues bueno, porque le ocurrió lo mismo que a la serie ochentera, su masiva popularidad, fue su mismísima perdición. De hecho, fue tan popular que llegó hasta los mismos japoneses, de hecho tenía tremendo opening de anime. Pero por esto mismo no pudieron alargar la serie, cuyo final en la quinta temporada, cerraba todos los arcos argumentales, y era perfecto. Es así como nació la aberración de tortugas en el tiempo. Así es, como todas las series de viajes en el tiempo, tiene un montón de agujeros argumentales, pero ese es el menor de sus problemas, ya que el show era pésimo. Pero por si no fuera poco, siguieron estrujando la serie, con una séptima temporada, con el regreso a las alcantarillas, en donde reciclaron y refritaron todos los elementos viejos de la serie, como un destructor virtual. Por ser la primera en manejar una historia y desarrollo de personajes, por intentar ser más que solo una caricatura, las tortugas del 2003, merecen estar en segundo lugar, y al mismo tiempo no merece estar en el primero, por no saber cuándo parar. Como su siguiente versión, el primer puesto de este ranking, para muchos y para mí, la mejor versión de las tortugas, la del 2012, la de Nickelodeon, la que cuenta mejor su historia, la que tiene mejores personajes, y por lejos la que posee la mejor versión de Splinter jamás hecha, siendo que tenía excelentes competidores, como la de los 80 y 2003, e inclusive su versión de la película del 2007, porque las otras dos no existen, no me peguen, ¿qué le hicieron a mi muchacho? El primer mérito que tiene esta serie, es que fue la primera en hacer que las tortugas, parezcan realmente adolescentes, y no jugadores de Slam Dunk, por lo cual incluyeron telenovelas, romance adolescente, pero como no tenían más tortugas, todas sus novias serán humanas, ah, los furros se regocijan, bueno, excepto la novia de Rafael, que terminó siendo una salamandra, ah, para más placer furro. Otro acierto fue hacer adolescente a Abril, ya que esto le permitía ser parte del grupo, de las tortugas, porque realmente el Abril de los 80, era bastante pasiva, aunque la del 2003 se involucró más en la historia, rápidamente se transformó en un personaje, que se fue alejando del grupo, en cambio con la Abril de 2012, pasó todo lo contrario, se fue involucrando poco a poco, con los muchachos, hasta que se convirtió en una kunoichi, entrenada por el mismísimo Splinter, así que básicamente es una quinta tortuga ninja, o eso me dijo el desesperado de Donatello, lo único de malo que tiene el personaje, es que dejaron su historia de origen a medio camino, siendo que al inicio de la tercera temporada, dieron un indicio que sería una parte importante para la trama, y para las tortugas, aún así su desarrollo de personaje no se mermó, ya que tuvo tan buena evolución, que en un punto de la historia, la consumió el poder, y eliminó al mismísimo Donatello, claro, no permanentemente, porque es una serie de Nick, en cuanto a los malos, se repite el drama, entre Destructor, Splinter, y su hija Karai, y aunque es la misma historia contada de nuevo, el hecho de que Karai fuese adolescente, le da un toque más sentimental, al dramón, ya que esta Karai, es más humana que la del 2003, a pesar que este show, era bueno por sí mismo, y no necesitaba con desesperación, patearnos en la nostalgia, estas tortugas nos trajeron un montón de crossover, con la serie ochentera teniendo varios especiales juntos, e inclusive una especie de película para la televisión, inclusive salieron las tortugas originales de los cómics, lo que si no les perdono, es que le hicieron la tremenda desconocida, a las tortugas del 2003, aunque sea dentro de un frame de, amo ser tortuga, eso no se hace, pero claro, no todo es una maravilla en esta serie, porque a pesar de todo, tiene la misma maldición que todas las versiones anteriores, de las tortugas ninjas, no supo cuando terminar, la avaricia atacó de nuevo, la historia de la serie tuvo una conclusión épica, y bastante valiente, sobre todo oscura para una serie para pequeñines, cerrando todos los cabos sueltos, excepto el origen de abril, cuyo final no contaré, por si alguien aún no ha visto esta versión de las tortugas ninja, ya que es una serie relativamente nueva, que empezó hace más de 10 años, pero, hey, terminó hace tan solo 6, la serie pudo perfectamente haber terminado aquí, pero no, nuevamente el dinero hizo lo suyo, y estiraron la serie una temporada más, la cual fue denominada, los cuentos de las tortugas ninja, la cual relata distintas historias, aprovechando personajes de temporadas anteriores, incluyendo algunos nuevos, donde el primer arco, es bastante malo, ya que traen enemigos reciclados, que no deberían volver, porque ya estaban muy gastados, y podrían arruinar el final de la serie, no, otra temporada de miércoles, hecha solo para estirar la serie, por el cochino dinero, sin embargo este show es tan buenardo, que inclusive este tipo de temporadas, resultó bastante bien, a pesar que como ya mencioné, el primer arco de esta temporada, fue bastante malandro, las siguientes historias fueron bastante buenas, incluyendo uno de los mejores capítulos, de toda la serie, el último de esta versión, de las tortugas ninjas, en donde las tortugas habían fracasado, en proteger al mundo, y todos los humanos habían desaparecido, dejando solo a los mutantes, en una era tipo Mad Max, con un Rafael destrozado, como el nuevo líder, de las tortugas que quedaban, pero ya es suficiente, que la historia ya está en el resumen respectivo, de esta serie, pero el punto final es, que esta serie es tan buenarda, que inclusive en su peor temporada, sacaba tremendos episodios, así que imagínense como habrán sido, sus mejores momentos, por darle un golpe de aire fresco, a las tortugas, tener la mejor historia, y desarrollo de personajes, de toda la franquicia, esta obra maestra de la animación, merece estar en primer lugar, bueno y estas son, todas las versiones de las tortugas ninjas, al menos en sus series, no quise poner las versiones, de las películas, ya que sería injusto, comparar versiones, de productos tan distintos, en donde una película, de dos horas, no tiene el mismo tiempo, para desarrollar, tanto sus personajes, como historia, como si lo tiene, una serie, pero si desean, un ranking de mejor a peor, de las películas, de las tortugas ninjas, incluyendo los live action, déjenlo en comentarios, si les ha gustado este video, me ayudaría muchísimo, que me dejasen un me gusta, y me sigan con campanita y todo, para que sepan cuando suba, el siguiente video, pueden seguirme en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, muchas gracias por ver hasta el final, y me despido, adiós.